Casi de vacaciones, casi de vac... ¡Voy de vacaciones, vacaciones! ¿Ah, qué chica? ¿Dónde vas? A mí no te puedo contar todo. Ok. España. Por favor. ¡Vacaciones, vacaciones! ¿Ah, qué te va de vacaciones? Yo odio. ¡Vacaciones! ¿Dónde te vas? Por favor, no te vas. Para España. No te vas a llamar, no te vas a llamar. ¡Búscame en España! ¿Dónde está Ford? Ford, ¿en dónde nos vamos? ¿En qué avión nos vamos? ¿En ese de ahí? ¿O en la primera sorpresa? ¡Uno, dos! ¡Guau! ¡Viste que puedes llevar en el avión! ¿Te gusta? ¡Llegamos, llegamos! ¿Qué le dijo una señora? ¡Que qué bonito bolso! ¡Qué bonito bolso mi madre! ¡Y que cuánto cabía! ¡Madre, estás de paparazzi! ¡Madre! ¡Es de paparazzi! ¡Sí, hombre! ¡Vámonos, venga, vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué, mi amor? ¿De dónde los entones? ¡Donde tú quieras, mi capitán! Ya, pero que quiero estar al lado tuyo. ¡Ay, si a ti! Jorge, nadie te cree eso, mi amor, pero qué bueno que lo intentas. ¡Dale, madre chunchi! ¡Vale, Pamela! ¡Ah, Pamela, sí! ¿Dónde está Pablo? ¡Ah, de ti, está! ¡FOR, FOR, FOR! ¡FOR, FOR, FOR! ¡FOR! ¡El mar! ¡Mira! ¡Eh, eh! ¿Quién quiere piscina? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Piscina, piscina, piscina! ¡Se tira la piscina, no tiene miedo! ¿Sí? Jorge, cariño, ¿dónde los niños? ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira Rosa! ¡Miren, miren qué cosa! ¿Dónde, Jorge? ¡En casa de campo! ¿Dónde, en qué país estamos? ¡La república está ubicada! Dios mío, menos de entusiasmo no ha salido tu tío. Corre, entra, entra para verla, Jorge. ¡Guau! ¡Guau! La madre tiene que ver la piscina. Dios mío, esto está impresionante. Padre, ya, llegamos, padre. Porque más me gusta este sitio para piscina. Ah, impresionante. ¿Te gusta el agua o no? Sí, eso creo. ¿Eh? Eso creo. No, ¿por qué? No, Jorge, ¿no te voy a tirar? Eso espero. ¿Te prometo? ¿Quieres el agua o no? Sí. ¡Sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!